China No. 1 Alas! ??? ????? Oh ¡Oh! ¡Gokadavir! ¡You cuntos! ¡Oli! ¡You live for them! ¡That was awesome! ¡Go, man! ¡Get the guy in the suit! ¡Kill the guy in the suit, fucker! ¡Kill the guy in the suit! The guy in the suit is so angry because he said kill the guy in the suit. I'm going to loot all the coolies now. That they had in ARC West. Well, me están looteando todo. Este coche se me ha recién loote todo ahí. Tengo como 8 vidas. No, no puedo disparar. Especialmente sin balas. Esta parte es las ganas. Ah, necesito balas. No tengo balas. De nada. El one estaba looteando a toda esa gente. ¿Vieron que el one lo looteó? No sé, como que no puedo hacer mucho sin balas. Puedo sacar esta pistola no más. Pero va a ser muy difícil poder matar ese loco con esta pistola. Hay más balas de shotgun ahí. A ver si encontramos un AR. Nada de aquí. Voy a tener que matar a este loco. Oh, mira. Estoy seguro que hay uno más acá. No sé si se fue corriendo o qué onda, pero... Mira, ni siquiera lo looteó. ¿Dónde está...? ¿Ustedes vieron a un hueón looteando a ese loco en la puerta, no? No me digan que no tenía mochila y no lo looteó. No, es la única cosa que puedo pensar en. Ahora tengo 140 balas de AR. A ver. A ver, ven. Voy a empezar a... Voy a hacer esto. A ver. A ver. Hay un hueón ahí en la calle. Mira. A ver. A ver. El hueón va a ver que hay todos estos cuerpos muertos y va a intentar lootear a uno. No. 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 Creo que lo puedo matar ahí. De lejos. O sea. Pueden simplemente entrar a la casa y escaparse. Por eso te digo eso. Mira. Ahí está. Hay dos hueón. Son un team. Mira. Mira. Oh. Los dos no tienen... Los dos no tienen ninguna huea. Saludos Camilos. Oh. Los dos no tienen ninguna huea y no pueden dispararse. Mira. Aquí va a pasar. Aquí. Mira. Van a encontrar el loot. Se están ayudando. O qué onda cabros. Ahí está. Ahí está el equipo. Ahí está. Se están ayudando. Ya tenemos que ir oeste, no estamos en la zona de seguro No, el glitch otra vez pasó, pero lo que pasó, no podía disparar el AR Estoy matando puros chinos, eso sí, güey No sé si son team, porque ¿Vieron que estuve disparando con mis f... oh, chucha Dispare más que la chucha del segundo auto, el primero creo que era el Juicy, güey No, no está acá ¿Qué hay? No, no, cuidado No, 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 no No, 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 no El bueno en auto Paco salió No sé a dónde se fue Lo mataron aquí Lo maté aquí weón Mate los dos weón manejando Me está webeando No creo que dispare este loco O si Ni yo lo creo que hice eso A ver Condición 86 Sacamos esto nomás Parten 40 Creo que hay alguien acá arriba Si A ver Muy malo sobruchar a alguien que tiene un AK Prefiero quedarme en el auto nomás Seguir sobreviviendo Que alguien me está disparando Que alguien me está disparando Que carajos Que carajos Creo que estaba en esa casa Weón Esa casa es de dos pisos ¿Por qué me dispare? Yo no le hice nada No entiendo Si está en esta ventana ¿Lo vieron? Había como un pack creciendo Mira ahí está La escureta de arriba La ventana ¿Lo ven? Está en la ventana Está aquí Ahí lo maté Mi arma está buggeada Mira Tengo 23 Se monta sangrando Igual que yo ¿Ven que tengo 23 balas? Y no Nunca carga 30 Mira Mira Siempre hay bugs cuando juego Julio quería matarme Bueno Tampoco necesito 400 800 balas ¿Cuántas veces me roban los autos en este juego? ¿Ustedes han contado cuántas veces me han robado un auto? ¿O no? ¿O ya perdieron la cuenta? ¿Para arreglar un bug? Para arreglar el bug Teníamos que Sacar el AR Y Botar el AR Y recogerlo de nuevo Escucho música ¿Hay otro buen acá? ¿Hay otro buen acá? ¿Hay otro buen acá? ¿Hay otro buen acá? ¿Se hace en esta casa? ¿En serio? Escucho a alguien No me voy Y quedé campeando Eso sí No hay nadie para lidiar Oye, saludos Keizer70, gracias por el Subwayo, tiene la pistola por favor, muchas gracias por el apoyo, se agradece mucho, el inseguro no se como lo haces No tengo dos granadas Voy a tener que empezar a ir a por pie, muchas gracias otra vez Keizer, ahí te activé el último Subtiempo, muchas gracias por el apoyo Bota la gasolina si ya no tienes auto, eh, puedo usar, mira la verdad podía sacar ese, la moto ahí, pero no quiero estar en eso, hace mucho ruido, cachai Entonces prefiero estar en pie y después cuando empiezo, encuentro a alguien que tiene auto, lo mato y quizás uso ese auto, pero bueno No hay que botar las weas, simplemente porque no tengo auto Era la hora que es y se suscribió, bueno, muchas gracias A esta hora casi nadie se suscribe Kappa 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 Como le corre tan rápido Ya son tres meses, Keizer, muchas gracias por los tres meses, Keizer, de verdad, se agradece mucho el apoyo Gracias, bro, me aprecio lo Si quieres que te lo diga en China también, China No. 1, gracias, China No. 1 Recuerda, acá pueden estar culiados en los edificios ahí, entonces ni siquiera me voy a acercar a eso, wean No soy de ese video, wean, no quiero estar ahí ¿Qué hacks le habría puesto por mientras que arreglame la PC? Jajaja Yeah Ya la verdad es que así estamos Estamos en la zona de seguro, pero no sé si me gusta este lugar No me gusta para nada aquí Vamos a esperar el gas Ya, el gas va, ya está Saliendo de nuevo Vamos a esperar la próxima zona de seguro para ver que hacemos después Saludos a todos los cabros mirando el stream Buena damn nation, Dracos, Smilers Saludos Zadri Drag dead full ¿Cómo están? ¿Cuál es tu equipo favorito? A mi me gustan los 49ers Aunque jugaron como el La última temporada No sé Todavía soy fan del equipo Ya vamos a ir ahora, wean Porque no hay punto de estar aquí Vamos a irnos ahora A la chucha ¿Por qué chucha te pusiste craziness? ¿Cuál es la historia? He contado esa historia muchas veces, pero... Ah... Yo jugaba un juego con... Mi hermano jugaba algo Que se llamaba SOCOM Antes que yo jugué tan... Como juegos online Y... Una vez se fue al baño Y me dijo Si quieres juegas... Eh... Juegas... Esta partida para mí Y dije ya... Luego se fue Por como... Cinco minutos Volvió Y vio que... Uh oh Uh oh, uh oh Ok, ok, ok Ok, ok Calma Carlos Vio... Ah... Cuando volvió vio que maté 8 En la misma partida Y después me dijo... Ah... El volvió por mente que tuve vivo Y dije... Bueno, maté 6, maté 6 Sigue mirando Y el buen me dejó jugar Maté 8 Y me dijo... Damn, that was crazy, Ness Y... Desde ese día... Ah... Empecé a jugar este juego Y me puse como... Craziness en el juego Y... Desde ese día... Siempre tenía eso A ver si puedo matar a este loco Bueno, mira Nope No... Uh... Te voy a meter disparando del lado No... Needle a caer Este culeo me va a matar No me dejó Me dejó vivir Estoy vivo Voy a sacar otro casco por las dedas Desde que yo era guagua También mi familia me llama Ness No sé por qué Me dieron en Nick Ness Desde que era chico Y por eso me dijo That was crazy Ness Porque me llamo Ness Y me dijo Que eso era crazy Y me dijo Ok ok voy a poner craziness Estuve saliendo de algo ahí ¿Me estoy pegando o no? No weven Ahí lo mate Que chucha weven Estuve pegando ese loco weven Estoy seguro Pero como que? ¿Cómo no está muerto? Y ahora tengo auto Pero parece que me va mejor Cuando no tengo auto Como me pongo en el auto Y después Desastre Desastre Yeah Estamos buscando un AK Quizás un chaleco Quizás un chaleco Quizás un chaleco Bien Sí Este loco tambien tenia AK Pero no balas Vamos a tener que usar este auto Pero ahi no hay la chucha Y la ultima cosa que vamos a poner Es skins para estos chalecos D4 Ya vamos Norte Norte Oye saludos a Evaliskuri Gracias por el follow Lo siento que estuve looteando y no te vi dar follow Tengo que ir a D3 D3 10 segundos Pasa el gas Cuantas madera para ti a gauros Cuantas madera para ti a gauros No te vi No te vi Mate 3 Mate 4 Lleva como 15 15 Mira ahi esta la cajita OP Sabes lo que voy a hacer Voy a hacer algo muy peligroso Cuando digo eso nunca es buena idea Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer igual Lo vamos a hacer igual Uhhh Uhhh Auto yo se que puedes No te vi 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 Vamos a dejar el auto aquí Vamos a dejar el auto aquí Vamos a dejar el auto aquí No te vi Chuchy Normal que el avión no viene para acá. Es mucho más fácil tener mis cosas así igual, la verdad. Debo tenerlo así. Saludos Felipe, gracias por el follow. Maté otro. Saludos Dallas, gracias por renovar tu sub por cuatro meses. Gracias por tirar la pistola. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por los cuatro meses. Muchas gracias. Gracias, agradezco el apoyo. Solo tenía balas de AR. Tengo que ir al otro lado del mapa. Tengo que ir al otro lado del mapa. Alguien se murió en el gas. ¡Saco! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde se fue el buen? ¿Lo mataron? vi a alguien en este auto y se salio donde se fue me cago ese culiado estoy sangrando por mucho que chiste sabes que vamos a seguir manejando ese uno me pegó más que la chucha casi me morí ahí está en ese bush ahora tenemos que ir más este conchetumare ah 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 ok no ¡Suscríbete! 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 La verdad creo que voy a botar esto aquí Poner esto aquí Faltan dos Veo uno allá abajo saltando El último está acá, o el norte Se sigue disparando Lo que no me gusta De esto es, de los últimos Dos tienen AK, yo tengo un ELR nomás Creo que el último está Norte-Oeste El otro está acá ¿Dónde se fue el culiador? Se envió a alguien Están dando a ver Sur Sur es zona segura Yo creo que Lo que me da miedo Es el one del AK de acá Debe estar acá O en el norte-oeste Yo vi el one detrás del árbol No 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 puedo pegarlo No puedo pegarlo No puedo pegarlo Era juicy I did it GG, man GG, man GG, guys GG, guys GG, man Thanks for the games, guys Thanks for the games GG, guys Hey, guys GG Can we get some GG In the chat Well, yo creo que Este video se suba a YouTube Este video se va a YouTube No sé cuántos Maté al final Ya voy a estar buscando Para jugar un BR5 Ahora, cabros Muchas gracias Otra vez A todos que vieron ¡17! Winner, winner, chicken dinner, motherfucker